Cuatro años de espectáculo y en medio de eso, doctor Fernando, hay un tema que se me olvidó poner aquí de presente, algo que me tiene sorprendido, pero que no me extrañaba en la medida en que sí faltaba en todo este proceso. Resulta que en medio de las audiencias que parecen interminables, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se supo que los investigadores del CTE y de la Fiscalía no encontraron unos testimonios clave, importantes y que favorecen al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Testimonios, en este caso, del hermano de Juan Guillermo Monsalve, quien lo desmiente en cada pregunta que le hicieron para hablar de cuál era la relación, si había estado presente en la finca, cómo era el tema del mayordomo, cómo había sido él, si realmente había sido escolta o no. Una cantidad de preguntas donde él dijo, no, no, nada, eso es cierto, eso no es verdad. Pues muy bien, esos testimonios eran material que se supone, tenía la Corte Suprema de Justicia y que debió remitirle a la Fiscalía. El 29 de junio, Heiber Alexander Martínez, asistente del fiscal, dejó una constancia por escrito de la ausencia de ese material durante una diligencia que se efectuó en la Fiscalía 14 Delegada ante el Tribunal de Cundinamarca. Ese material es un material video y audio que contiene las declaraciones de Óscar Hernán Monsalve Pineda, hermano de Juan Guillermo Monsalve, el que han utilizado como testigo, que llaman ellos estrella, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo raro es que, primero, este testimonio que ya conocimos por las redes sociales contradice absolutamente a Monsalve, el hermano lo contradice absolutamente, pero además aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó el material a la Fiscalía? ¿Lo dejaron en la Corte? ¿Quién lo quería esconder? ¿Por qué no lo dejaron conocer? Importante. Bueno, y no olvidemos que hoy es 12 de diciembre. ¿Sabe qué fiesta se celebra el 12 de diciembre? Una fiesta hermosa, conmovedora, bellísima. La fiesta de la Virgen de Guadalupe en México. En México es en el mundo, en el mundo. La Virgen se le apareció a un jovencito mexicano, se le apareció cuatro veces, la Virgen de Guadalupe. ¡Qué lindo homenaje se le rinde a la Virgen Nuestra Señora en la Catedral de Guadalupe en México! Sumémonos a esa emoción, participemos con el corazón en semejante homenaje a la Virgen y esperemos que nos cubra con su manto y que nos proteja, ay Dios mío, de tanto mal y peligro. ¿No le parece? Sí señor, en manos de la negrita, como le llaman cariñosamente a algunos. La Virgen de Guadalupe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Y se cuenta por miles, por centenares de miles y por millones, los fieles mexicanos y de todas partes del mundo, que van hasta la Basílica de Guadalupe a rendirle homenaje de amor, de cariño y de fe a la Virgen Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. ¡Qué hermosa fiesta, ¿no? Para los que creemos en Dios, doctor Fernando, y en la Virgen, por supuesto, claro, claro. Nos llena de emoción y de verdad que ese debiera ser el pan de cada día, ¿no? Hablar de cosas positivas, de cosas lindas, hablar de Dios y no darle paso a tanta cosa que estamos viendo, sobre todo en un país donde la gente está por entender que la anarquía es la solución. La gente no quiere hacer caso ni del policía, ni del controlador del tránsito, de nadie. Esto es un paso a la anarquía. Pues claro, con este ejemplo, cometa delito para que le den la paz total o le den el perdón social que llama el presidente Petro. Bueno, y eso... Creo que es una reducción que no viene al caso. Lo que ha empeorado y va al alza es la inseguridad en Bogotá, el incremento de hurtos, el incremento de robos generalizados, el incremento también de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar. Todo va al alza en la administración de Claudia López bajo la vigilancia de Aníbal Fernández. Y yo creo que venir a un momento de remate de su administración a bajar el presupuesto de seguridad cuando vemos hurtos que le duelen a la gente, que traen obviamente una carga emocional como la que le pasó a la familia, que se volvió viral hace unos días en las redes sociales, pues es un mal momento. Creo que es una medida de contrasentido. Cuando Bogotá, pues todos sabemos, tiene o está muy lejos, por así decirlo, del promedio de policías o de uniformados por habitantes, es lo que más o menos reglamenta la ONU. Y obviamente necesitamos aumentar las capacidades, las cuales sistemáticamente la izquierda y sobre todo la alcaldía de Claudia López, quien dijo ser o prometió en campaña ser la jefa de la policía, pues cada vez se la reducen y les atan mal las manos. Entonces, doctor Fernando, yo creo que es una pésima decisión. Yo creo que la percepción de los bogotanos sigue siendo la misma y es que es una ciudad con cero seguridad, con cero garantías para la ciudadanía, para andar tranquilamente en la calle, para usar el transporte público, que sabe usted, es el segundo lugar más peligroso para un bogotano, un sistema masivo que Claudia López, por razones políticas, ha decidido sistemáticamente abandonar. Usted ha visto que los colados también son videos virales en las redes sociales día a día, lo cual dice que no solamente no pagan el pasaje, sino que la misma criminalidad se ha adoptado el sistema. En las calles, el hurto de celulares, que aproximadamente son casi 54.000 casos, un aumento del 4,5% con respecto al semestre pasado, prácticamente una pandemia que nos está azotando en la ciudad. Usted no puede sacar el celular y se acuerda que vamos a volver, o no demora la alcaldesa en volver a las épocas de Gustavo Petro, en donde nos decía que no demos papaya, que no saquemos el celular, que el problema es nuestro, de la ciudadanía y no del ladrón que nos azota. Entonces, yo creo que la percepción de los bogotanos, que no es percepción, sino es un sentimiento generalizado, es totalmente cierto. La criminalidad y los indicadores de criminalidad siguen al alto. Hay unas mejoras que hay que reconocerle a la administración en homicidios, dado obviamente el esfuerzo que se hizo cuando comenzaron a salir los cuerpos en bolsa, hace ya creo que un poco más de mes y medio, dos meses, en la ciudad de Bogotá. Hubo, eso sí, una reducción en la tasa, digamos, en más de una década, pero en el resto de los indicadores, en el curso generalizado, sobre todo en el sistema masivo de transporte de Bogotá, pues obviamente sigue siendo una desgracia. Cada uno en la casa y guardado, y obviamente temeroso de los criminales, cuando debería ser al revés, doctor Fernando. Las autoridades deberían perseguir a los bandidos, no soltarlos y darles empleo como pretende el gobierno Petro, y deberíamos tener no solamente un aumento presupuestal para la seguridad de Bogotá, en el aumento del pie de fuerza, sino también en los cupos carcelarios, en fiscales, por localidades, en centros de reclusión más efectivos, en donde podamos poder tener una capacidad mayor de poder retener a estas personas que obviamente violan la ley, y poder perseguir con mayores capacidades al partido que todavía sigue en las calles asustando a la ciudadanía. Pues yo creería que es un mensaje, pues muy como usted dice, un mensaje equivoco hacia la ciudadanía, hacia la sociedad colombiana, en donde el presidente Gustavo Petro, pues muestra sus primeras ínfulas de dictador, en donde vía decreto va a pretender soltar a los que están esperando condena y están en juicio, y muchos de ellos ya también condenados de la primera línea, lo cual manda un mensaje y crea un precedente pues muy peligroso, porque podríamos decir que todos esos criminales, todos esos delincuentes que están esperando juicio o condena en estos momentos, podrían apegarse a este precedente y podrían pedir su libertad. El presidente Petro debería pensar bien cómo le vendría al país pues soltara a estos que será 8.000, 10.000, 15.000 personas que puedan estar esperando a la justicia después de haber violado la ley y cómo le vendría eso a la ciudadanía a todo nivel nacional en cuanto a los indicadores de seguridad. Y obvio que mando un mal mensaje, doctor Fernando, porque a los muchachos que son respetuosos de la ley, que son buenos ciudadanos, que estudian, que se esfuerzan, que trabajan, que madrugan todos los días, a ellos no los premiamos, pero a los criminales sí los premiamos. A esas personas que son buenos miembros de familia, que trabajan todo el día, no les damos más oportunidades, les hacemos la vida más fácil, sino al que delinque, al que salió a violentar la protesta social pacífica, al que todos los días vive en la criminalidad, los vamos a nombrar de manera cínica y descarada como gestores de paz, lo cual es un cargo que como alias Violeta, la cual fue responsable del atentado en el Centro Comercial Andino, pues hoy está sentada cómodamente en Caracas negociando a nombre de los degenerados y guerrilleros de LLN. Entonces creo que es un mal mensaje, como usted dice, por supuesto.